Estos son los 5 secretos más terroríficos de los videojuegos parte 3 Número 5 Los ositos de Call of Duty Que bien funcionan los ositos de peluche En nada que lo modifiques, añadas un poco de fantasía Obtienes un resultado aterrador El por qué ya lo hablé hace mucho tiempo Ocurre por contraste de elementos que no tienen sintonía entre ellos Lo tierno con lo orgánico Lo inocente con lo misterioso Si la combinación es buena, da una imagen capaz de poner nerviosa a mucha gente Por eso funciona tan bien ese concepto de niñas poseídas Ositos con partes humanas Toda esta explicación no era necesaria en absoluto Pero sirve para entender por qué la serie Call of Duty Eligió los ositos de peluche para decorar un escenario puramente de guerra Desde Finest Tower puedes encontrarlos en todas partes Algunos están en el modo historia, otros en el multijugador Y los más famosos en el modo zombies En los primeros juegos encontrarlos no suponía nada especial Era un elemento decorativo más Pero con el tiempo, con la llegada del modo zombie Hicieron que los osos estuvieran poseídos Tenía sentido ya que en la historia del modo zombies Hay referencias de personajes poseyendo a otros Como Samantha Maxis quien transfirió su alma al cuerpo de su padre Hay un lore en el modo zombie que no me lo esperaba Tampoco le puse mucha atención Vi que era un modo oleadas y después de un par de partidas lo dejé El caso es que cuando ves a Samantha No sé si por primera vez Te das cuenta de que lleva un osito Y a lo largo de la serie Cuando encuentras su habitación y fragmentos de su historia Van con frecuencia siempre acompañados por ositos Manchados de sangre Por eso puedes escuchar la risa de Samantha al verlos O como te dice adiós Ver como se les ilumina los ojos en rojo E incluso ver en un par de ocasiones Como se mueven como si estuvieran vigilando Ositos de peluche y zombies Un contraste típico como acabo de contar La sensación de terror está asegurada Pero ¿Por qué lo hicieron en los primeros juegos? Antes del modo zombie No estaban poseídos No se oían risas de fondo ¿Por qué debería causar terror algo así? Número 4 La habitación fantasma de Call of Duty de Finest Hour Aprovechando que son de la misma serie y están conectados Comentaré la teoría de los osos aquí En el primer juego donde podías encontrarlos Los primeros que podías encontrar formaban parte de un secreto Una habitación oculta que solo era accesible si destruías la entrada con dos o tres granadas Al hacerlo veías esto Una habitación que quizá por el paso del tiempo no impresiona tanto como debería Un lugar decorado con retratos de bebés en las paredes Un inodoro Una cuna Velas flotando Una silla Un avión pequeño Un tanque pequeño Y tres ositos Un inodoro 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 Tiene toda la razón, es fácilmente el lugar más espeluznante que hay y no por la decoración en sí, sino por el simbolismo. Primero tenemos que pensar qué ocurre en el juego, estamos en mitad de una guerra y encontrar ositos no tiene sentido, o sí. Es bastante común que los soldados se lleven algo como recuerdo o amuleto de los familiares más aún si tienen hijos y son pequeños, suelen ser fotografías pero no es exclusivo, puede ser un colgante, un anillo, una prenda y claro está, juguetes y peluches, entregados por los mismos niños pensando que les protegerá, ves como se está tornando cada vez más oscuro, esos peluches serían la prueba de que después de todo, no protegían contra la muerte. La teoría podría estar cogida con pinzas pero aún hay más, la cuna, cuando te acercas aparece el fantasma de un niño que al momento se levanta y comienza a caminar hacia uno de los retratos para finalmente desaparecer, parece como el hijo aceptando que ya no volverá, todo ello envuelto por velas como si fuera un entierro, no está confirmado pero no creo que hicieran todo esto de casualidad. ¡Gracias! 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 El tema de las fotografías ya lo comenté, es más que posible que sean los mismos desarrolladores, aunque no son todos bebés, uno es un gato, otros no se distinguen y otro es este señor que se vistió de bebé. Número 3. Posesión de Bioshock Infinite. Puede que uno de los mejores plasmidos o vigor, como se llaman Infinite, sea posesión, uno que consigues al principio. Posesión ahora se convierte a la máquina y el hombre en los enemigos. Es tan útil como explícito, lo que hace es lanzar un fantasma para que manipula a la víctima para que ataque a sus compañeros y en caso de que no haya nadie, se suicide. Una animación llamativa porque cuando lo hacen, se quedan parados unos segundos, miran el arma como si no hubiera más remedio y disparan, cuanto más lo veo más increíble me parece que no dijeran nada, he visto censurar juegos por muchísimo menos, de hecho es posible que no ponga el disparo, no vaya a ser que Youtube esté en esos días del mes. El caso, lo importante, cuando consigues el vigor, puedes escuchar esto. Que es solo una versión corta, la larga se escucha cuando lo usas. Está claro que está invertido, pero tampoco es que la gente se matara para saber que decía, veían que era un fantasma que provocaba locura y ya está. Sin embargo, es mucho más curioso cuando sabes qué es lo que dice, un fragmento de la versión original de Romeo y Julieta. Si ya era inquietante ver como se suicidaban por escuchar una voz, saber que dice lo mejora. Ese fragmento es de cuando Julieta ve que Romeo se ha suicidado, por eso cuando el fantasma de la chica lo susurra necesita que se suiciden para emular la situación y que su lamento tenga sentido. Qué terroríficamente romántico. Número 2. Fatal Frame. No es que tenga nada especial viniendo de un juego que previamente ya es de terror, pero me sirve. En la serie Fatal Frame, aunque no son los únicos, hay una forma de activar un secreto, no haciendo nada. Así de complicado es. Cuando te quedas quieto, sin pausar, al cabo de un rato, te saldrá una amiga a saludarte. Como digo, no es que sea la gran cosa, no es impresionante, pero me gusta el momento. Estás tú ahí jugando tan tranquilamente, mirando una guía o un vídeo y de reojo te parece ver una cara, teniendo ese momento de no saber si has perdido la cabeza o es parte del juego. Que no salga ningún screamer es un punto a favor, ayuda a pensar que por un momento te lo has imaginado. Son apenas segundos hasta que aparece la siguiente cara, pero durante ese tiempo no eres precisamente la persona más feliz y entusiasta del mundo. Número 1. Eternal Darkness. Eternal Darkness no es como los que hemos ido viendo, porque mientras los demás se limitan a asustarte o incomodarte, éste consigue además volverte paranoico. Quizá ya se ha quedado un poco antiguo, pero su forma de interactuar con el jugador sigue siendo una de las mejores que se han creado. Lo que lo hace tan bueno no es solo enfocar el terror hacia lo psicológico en lugar de lo explícito, sino hacer también partícipe al jugador. Un breve resumen de cómo funciona el juego. En Eternal Darkness tienes dos barras, una que mide la cordura y otra la vida. Encontrarte con enemigos hace que tu cordura disminuya y si se agota, comenzarán a quitarte vida. Esa cordura no solo sirve como escudo, a niveles bajos provoca tanto al personaje como a ti una serie de alucinaciones. Cuando es poco, los efectos son suaves, escuchas voces, sonidos, la pantalla se inclina, el ambiente cambia. Pero cuando baja al mínimo comienzan los efectos que involucran al jugador. No sé cuántos hay en total pero rondan unos 40. Sabes que es uno de los efectos porque terminan siempre con el protagonista diciendo si lo que acaba de pasar era real. Para que te hagas una idea, el juego puede bajarse solo el sonido, mutearse, hacer saltar un error... Puede hacerte creer que has muerto, que has perdido los objetos del inventario, que has perdido la cabeza mientras recitas a Shakespeare, hay algunos divertidos que te hacen creer que el mando se ha desconectado o que te has pasado el juego avisándote de que hay una segunda parte que aún no ha salido. Este último es gracioso porque EternalDarness lo hacía para asustar, pero TurtleGames que en paz descanse, lo hacía de normal. De todos esos efectos hubo uno que ganó bastante fama por jugar fuertemente con tus sentimientos. En una de las alucinaciones te hacía creer que estaba borrando las partidas guardadas. Y no creas que es un momento que pasa rápido, se recrea para que te dé tiempo a entender bien lo que está haciendo. Claro, si antes pudiste ver otros efectos, aún no te daría un mini ataque al corazón, pero trata de imaginar a esa pobre gente, desgraciada, que ve esto sin saber qué está pasando. Viendo sin poder hacer nada como te parten el corazón. Seguro que hasta hubo quien intentó apagar la consola en un ataque de ida y frustración. Y nada más familia, suscríbete, dale like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!